Oremos con la lecho divina hoy viernes 29 de diciembre de 2023. Estamos en la octava de Navidad. Oremos, Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca, Tú que has disipado las tinieblas del mundo con la venida de Cristo, la luz verdadera, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 22 al 35 Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que dice la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Él estaba y el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres llegaron con el niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones, a las gentes y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Reflexión Los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas, escrito en la mitad de los años 80, no son historias según el sentido en que hoy entendemos la historia. Funcionan mucho más como espejo, en el cual los cristianos convertidos del paganismo, descubrieron que Jesús había venido a realizar las profecías del Antiguo Testamento y a entender las más profundas inspiraciones del corazón humano. Son a sí mismo símbolo y espejo de lo que estaba ocurriendo entre los cristianos del tiempo de Lucas. Las comunidades llegadas del paganismo habían nacido de las comunidades de judíos convertidos, pero eran diferentes. El nuevo no correspondía a lo que el antiguo imaginaba y esperaba. Era señal de contradicción. Causaba tensiones y era fuente de mucho dolor. En la actitud de María, imagen del pueblo de Dios, Lucas representa un modelo de cómo perseverar en el nuevo sin ser infiel al antiguo. En estos dos primeros capítulos de este Evangelio de Lucas, todo gira en torno del nacimiento de dos niños, Juan y Jesús. Los dos capítulos nos hacen sentir el perfume del Evangelio de Lucas. En ellos el ambiente es de ternura y de alabanza. Desde el comienzo al fin se alaba y se canta. Pues por fin la misericordia de Dios se reveló en Jesús. Él cumplió las promesas hechas a los padres y Dios las cumplió a favor de los pobres. De los Ana Huín, como Isabel y Zacarías, y María y José, Ana y Simeón, los pastores. Estos supieron esperar su venida. La insistencia de Lucas en decir que María y José cumplieron todo aquello que la ley prescribe, evoca ya lo que Pablo escribió en la carta a los cristianos de Galacia, a los gálatas. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de una mujer sometido a la ley para rescatar a los que estaban sometidos a la ley para que fuesen adoptados como hijos. La historia del viejo Simeón enseña que la esperanza, aunque se demore, un día se realiza. No se frustra ni se deshace, pero la forma de realizarse no siempre corresponde a la manera que nos imaginamos. Simeón esperaba al Mesías glorioso de Israel. Llegando al templo, en medio de tantas parejas que llevan a sus niños, él ve a una pareja pobre de Nazaret y en esta pareja pobre. Con su niño ve la realización de su esperanza y de la esperanza del pueblo. Mis ojos han visto la salvación ante todos los pueblos para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En el texto del Evangelio de este día aparecen los temas preferidos por Lucas a saber, una gran insistencia en la acción del Espíritu Santo, en la oración y en el ambiente orante, una atención continua a la acción y participación de las mujeres, y una preocupación constante con los pobres y con el mensaje para los pobres. Para la reflexión personal, ¿serías capaz de percibir en un niño pobre la luz para iluminar a las naciones? ¿Serías capaz de aguantar una vida entera esperando la realización de tu esperanza? Oremos con el Salmo 96, 1-2 Cantada ya ve un cántico nuevo, canta ya ve la tierra entera, cantada ya ve bendecir su nombre, anunciar su salvación día a día. Divino niño Jesús, bendecirnos con amor.